Gracias por ser nuestro presidente municipal, ha hecho muchas cosas para el municipio, se le agradezco de todo corazón. Gracias. Entre el público, a un viejo amigo y seguro conocido de todos ustedes, por los cargos que ha tenido en la administración pública, que es valores cívicos perfectamente cimentados. Es el primero de tres, quiero decirles. Tendremos participación como autoridades, también lo hagan de la mejor manera. Sirviendo a la ciudad, a los ciudadanos, a los de grupo y a los personales. Bienvenidos. Regidor Rafael. Gracias. 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 Gracias.